No le di la oportunidad No, patrón, strike Tira otra vez Vaya madre De línea no se fue, no se fue Che, de línea Eso es FAU Aquí traigo el patrón, raza Anda jugando el patrón aquí Según que sí sabe que aquello Te le está yendo mucho alante Ahí, no, mucho alante Mira, tiene 200.000 pies cuadrados Para este lado, para batear ¿Y le quiere dar para allá? ¿Cuántos llevo? ¿Apenas tres? ¿Tres? No, hombre, muy adelantado, patrón No le hay, hombre Esa, así mero, patrón Para que vean, raza, que nomás no trabajo, trabajo El patrón aquí anda El patrón aquí anda chingándole Nomás cuatro metidos Cállate, déjame concentrar Mira De FAU Muy adelantado uno de esos Sí, muy adelantado Ahí está Cuatro por un ron Ahí Ahí Por el centro otra vez Va a quebrar la pantalla ahorita Sí 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 Sí